Hola a todos y aquí sigo intentando ver a ver que puedo, a ver como puedo subir que creo que es por aquí Vamos a ver como, que tengo que hacer porque sabes que te ponen un icono, sabes y es que te quedas como vale Un icono y esperate que a lo mejor cuando subo arriba, creo que va a ser una atalaya No se porque me da, va a ser una atalaya Vamos a abrir esto, que haya medicinas por dios, creo que mas necesitamos, pasta pólvora india y no hay medicinas de que si, aquí queremos pólvora india tío A ver O nada Y no llegamos eh, creo que es aquí, es aquí Si, pues una atalaya que era, joder la paliza que metí a la puta atalaya tío Ya, ya hemos revisado toda la ciudad, creo yo que hay que ir al lado de la izquierda, no me da mucho caso pero veis donde esta mas amurallado Localiza la espía de Tariq, volvemos a localizar Vale, a ver, una paliza Tenemos que ir a un medico, vale y dejamos los soldados ahi Que madre mia Vale y tenemos que localizar al espía de Tariq Pues si es una espía No me hagan mucho caso pero a ver Ese no es Ese no es, se ha ido caminando Tiene que ser esta No Joder, pues a revisar uno por uno hasta que la encontremos Esta no es Así es, joder bien Vamos a hablar con ella Enfréntate a la espía Joder, y si no se escapa, di que si tío Mejor lo veis No enchese a correr, coño Madre mia Si tío, pero no enchese a correr hacia tu casa Osea, apártate Vale, venga, calma eso Madre mia, Tariq Anticelo a nadie mas, joder que quiere Capturado se hace mas de una semana Yo estoy como una clava y logre escapar Pero los demas Y tu eres un buen luchador Ese me parece a mi Pues cuando este seguro buscame Vale, si nos pillamos una armadura en... A ver, ahora aquí un herrero Solo por reparar la armadura o... A ver, joder tío, el paso de esta A ver, abre Ahora un herrero Si, hay un herrero Y hay un banco Vamos a ver si hay pasta en el banco Y después de eso nos vamos al herrero Reparamos, nos pillamos algo así en plan... Alguna parte de la armadura Y si no podemos pillarnos nada Ya no podemos hacer la misión Que bueno, por lo menos la ciudad es pequeñita Así que no tenemos que correr mucho de un lado para otro Si quieras o no A ver... Banco... Aquí está el banco... Podemos retirar dinero No podemos retirar dinero Di que si... Pero vamos a la herrería A ver... Bah... La herrería está aquí Lo peor es que no nos pilla de camino para ir a la misión Lo peor es que no nos pilla de camino para ir a la misión Lo peor es que vamos por aquí A ver... Vamos por aquí Joder... Que paliza Vamos por aquí... Vamos por aquí... Y tenemos que atacar en una base templaria Y estoy casi seguro De que no hay soldados delites Así que no veas que viene En soldados delites ya lo vamos a petar Pero bueno... Ahora que ver... Que es que puede ser super chungo O sea... Puto soldado... A ver... Quiero todas las... Putas armaduras ya... Ya... Primero reparar... Quiero... Quiero ya... Toda la armadura... O sea... Entiendeme... Toda la armadura... Y no nos podemos pillar nada... Que bien... Que si... Cojonudo... Llenar más... No nos podemos pillar la mejor... Ahí no... ¿Cuánto cuesta la mejor? La mejor... Es... Cu... Joder... Dios... A ver... ¿Cuánto es? 25.000... 33.000... 33.000... 33.000... 33.000... 33.000 tío... Que cuesta... Madre mía... Tío... Que eso es una pasta... Eso es... Joder... Pues nos pillamos la ballesta antes que la espada principal... Es que 33.000 eh... Una pasta... Claro... Que me tiene esa espada aquí... Y que no puede flipar... A veces hará hasta triples y todo... Pero madre mía... Pues nada... Aquí o... Está forrado... Está forrado... Está forrado... Debe ser todo super fácil... Vale... Vamos a alertar a todos los ciudadanos... Y yo por qué voy para este lado... Coño... Que tenemos que ir a la misión... ¿Estamos yendo a la misión o qué? Sí, creo que sí... Espérate... Le voy a dar a la misión... Que está por aquí cerca... A ver... Aquí estará... Vale... A ver... Tiene que estar... Vale... A 30 metros... Vale... Ese... Venga... A perder vida... Vamos también de vida... Estoy como para perder... Griego medicina... Joder... Es que... A ver... Si pillas medicina... Vas a perder pasta... Traducido... Que si pierdes pasta... Luego te toca... Comprarte armadura... Así que... Vamos... Luego te toca... No tener... No tener buenas armas... Recibir muchos impactos... Y te toca... Que si... Reparar la armadura... Que si... No sé qué... Así que... Esto es... Yo no sé ni qué hay que hacer... Ya es que... No sé... Ni cómo tener más pasta... Porque madre mía... Si tienes pasta... Aquí es que... Tienes mejor armadura... Te hace menos daño... Te toca comprarte menos medicina... Luego... Y... Por ejemplo... Las armas... Pues bueno... Matan más... Es que... Es como todo... O sea... Y me van a matar... O sea... Es que lo estoy... Estoy casi seguro... O sea... Es que son demasiado... No puedo controlar aquí... A 30... Esta vez... Y en semana... Todavía no sé... Ni cómo cubrirme... A ver... Vamos... Corre... Vale... Uno muerto... Es que mirad... Qué hostias te dan... Tío... De mucho... Nada... Muerto... Es que es imposible... Sin medicinas... No puedo... Y me habrán echado de toda la armadura... Joder... Es que no puedo tío... Y es que encima cada vez... Tenemos más armadura... Y cada vez... Tenemos que reparar más cosas... Así que cada vez necesito más pasta para... Para... Reparar... Y si os digo la verdad... Tampoco ha subido la pasta de Notan... De las mediciones... Así que no sé... Yo creo que va a llegar un momento... En el que nos vamos a quedar a cero... A ver... A otro de los espías del sultán... Y qué... Qué bien... Ahora nos envía... Un héroe... Eh... Parece que... Vale... Vale... A... A los de la... A los soldados de la tía... Ahí está... Yo creo... Así que venga... Le liberamos... Y creo yo que nos ganamos su confianza... Y luego ya... No sé... Para qué... Vamos... Ahí nos sirve su confianza... O sea... Es que necesitamos pasta... Yo lo siento... Pero... Pero... Cofre que haya... Cofre que tenemos que revisar... Aunque haya también un soldado guardándolo... A ver... Anda mira quién es... Semanas a lo sumo... Ya sabrán que no hemos traicionado... Pero disponen de recursos para... Más represalias... Lo duro... Lo dudo... Del sultán... Con... Salimán... Exige la mayor parte de... Seultense... Ajá... Pero... Diablo... Es ese olor... Disculpa... Algunos de estos prisioneros... Otomanos son muy... Son muy... Frágiles... Vale... Que se lo han cargado... Trata de calmar tu ira... Sé que el sultán te humilló a tu pueblo... Pero... No... No es necesario... Para descubrir a hombres que están por debajo de nosotros... Acá está la mujer de la prisión... Y llevarla a la capilla... Creo que han pillado a la... Espía... No tengo la llave... O búscala... ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene... Icon... Vale... Vale... Tenemos que ir a buscarle... Ya que han pillado a la espía... Y creo que se han cargado a todos los soldados... De la tía... Así que estamos solo... La tía ese y yo... Y la tía ese está en prisión... Ah, eh... Esto pinta bien, eh... Y hay una ciudad que... Están todos contra nosotros... Pero va, eh... Impresiones... A ver en el ICOM... No sé dónde está... A ver cómo se llama... A ver cómo se llama... He ido por aquí... He ido por aquí... ¿Dónde está así? Vale... Voy a poner la llave de la prisión como pueda... Esto voy a robar... Pero hay una que pueda... Vale... La acabamos de robar... Vale... Tenemos la llave de la prisión... Volve a la prisión... Vale... Tenemos que liberarla... Y va a ser misión de 6 kilos... Pero casi seguro... Y creo que tenemos al... Gordo ese... Que no lo tenemos que cargar... Pero fijo... O sea... Porque ese... De los templarios... Es el peor... Así que a ver... Con una que podamos... Es que me preocupa mucho... Eso de... Que cada vez nos suban el precio de las armaduras y... No tengamos pasta... Bueno... Ya antes no estaba vigilado esto... Y ahora sí, tío... Joder... Vale... A por este... A por este... Joder... Es que es imposible ya... Machacan... Machacan... Vamos a por los pequeños... Y ahora vamos a por los grandes... A ver... Pum... Pum... Vale... Creo que ya podemos... Que palices, tío... Encima no me acuerdo... Que hacía yo en el joystick... Que había una forma para atacar a varios... No tengo que acordar... Pero bueno... A ver... Vale... Y que sí... O mejor... Venga... Liberada... Si que has tardado eso... De nada, eh... Dios santo... Que es esto... Tu sombre... Vale... Que pobre... Si, que Dios no se acoja... Vale, venga... Lo esperamos... Eso, venga... Lo mataré... Espera... Ahora no se os apuesta... ¿A qué es el de la mascarita? ¿Sabes? El capitán de aquí... ¿Sabes? El lugarteniente del gordaco... Así que... Es la hostia, eh... Va a tener a... A medio soldado de escuelta... Joder... Es así... La tía se puede pirar... Y... 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 No pasa ni media... Se ha metido pasta en el banco... Así que vamos a... A revisar el banco... Vamos por aquí... Ya sé que se empieza con lo del banco... Pero es que es verdad... O sea... Es que... Va a ser imprescindible la pasta... Así que... A ver... Al banquito... Al banquito... Y al banquito... Que nos vamos por aquí... Que... O conseguimos pasta... Conseguimos pasta... A ver... Venga... Por aquí... Por aquí... Vale... A ver... Al banco... Van a dar 5000... Y la ballesta... A ver... Cuando nos dan... 17000... No tenemos... Vale... Pero tenemos para alguna armadura... Eh... Reservamos pasta para la ballesta... O para la ballesta... O para la espada... Para la super espada... Una de dos... Yo creo que para la ballesta mejor... Que por lo menos... Va a ser un estilo de arma... Mejor... Podemos quitarnos... Algunos soldados de encima... Creo que hay... Que podemos pillar munición de... De los cadáveres de los soldados... Cofres y tal... Así que a lo mejor... No tenemos que comprar... Tampoco mucha munición... A ver... Vale... Vengo a rescatar a los míos... Eh... No a ser amigos... Es allí... Vale... Eh... El típico chulito... Armadura demasiado gruesa para mi volar... Tendré que acercarme... Vale... Yanka... Tenemos que ayudarle... Me da a mi que nos van a meter una... Se va a tener una armadura pro... A ver... Esta de en plan... Y nos tenemos que cargar a soldados... Que le están protegiendo... Claro... Como no... No... ¡Gilipollas! A ver... Utiliza el gancho, tío... El gancho... Pero sube y cargate a este... Vale... Uno menos... Vamos a ir por aquí... Yo creo que es relativamente fácil... Estos soldados... Si vas tranquilito... Vale... Estos están juntos... Vale... 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 Estos están juntos... Estos están juntos... Vale... Es fácil... Vale... Uno no se han pillado... Y ya queda el último... Vamos para arriba... Vale... Esta ya en la parte chungada... Vale... Ya esta... Mata... Al chino este... O... Lo que sea... Espérate... Vale... O muerto... Vale... Pues ha sido fácil... Esperaba que hubiera... De mi soldado... Le tuvieramos que pegar... Y venían reforques... Y toda la movida... Pero no... Se lo va a asaltar... Y me lo cargo... Lo hemos cargado... Ahora si... ¿No? Vale... Ni de coña... Vale... Ahora que hacemos... No se... Pero desde luego... En el siguiente episodio... Lo vamos a ver... Así que ya se hable aquí... Favoritos... Y nos vemos en el siguiente episodio... Adiós...